El romanticismo más a flor de piel que nunca La voz que cimbró los recuerdos de una nación El orgullo de una nación que lo vio nacer Maravilloso Una super voz, un super artista Espectacular, de primer nivel Grandioso Inolvidable Único Fabuloso, increíble Inigualable Sensacional Impresionante No tengo palabras, un gran artista Espectacular Pero ante todo, aquí mismo Tengo el privilegio de recibir su atención y su cariño Por los cuales me siento muy honrado y agradecido Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Todo en un proyecto pensado solo para ti Haciéndome tu humilde servidor Amiga Así es amigos, hemos creado este canal de YouTube precisamente para ustedes Para tener una interacción más directa Para que ustedes siempre sepan de una manera confiable y certera lo que está sucediendo con nuestra carrera Todo lo que sucede alrededor de nuestros conciertos De nuestros viajes, de las entrevistas Vivencias totalmente inéditas Que van a poder encontrar solamente aquí En nuestro canal de YouTube Gracias por estar siempre alrededor nuestro Acompañándonos Ustedes hacen parte Directa Ustedes hacen parte fundamental De todo este proyecto De todo lo que sucede siempre Con Manuel José Bienvenido siempre A mi vida A todo lo que sucede Gracias por estar aquí Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Manuel José Exclusive El canal Un sitio solo para ti Síguelo en Facebook Manuel José Oficial Instagram Manuel José Oficial YouTube Manuel José O visita la página www.manueljose.com He podido Ayudarme a vivir Extraordinaria presentación